Para hacer nuestro cable de red necesitamos evidentemente el cable, unas pinzas para ponchar, dos conectores RJ45 y si nos queremos asegurar de que está correcto el ponchado, un probador. Lo primero que vamos a hacer es pelar aproximadamente 2 centímetros del forro de nuestro cable. Separamos estos hilitos y los cortamos. Después deshacemos el trenzado de las puntas y tenemos dos configuraciones que podemos utilizar. Yo voy a utilizar la A. Así que tenemos que peinar las puntas como se muestra en la imagen de izquierda a derecha. Verde con blanco, verde, naranja con blanco, azul, azul con blanco, naranja, marrón con blanco y marrón. Ya peinadas las puntas, algunas nos quedarán más largas que las otras. Así que haremos un corte recto con nuestras pinzas, para dejarlas todas del mismo tamaño. Ahora simplemente metemos el cable en nuestro conector y hacemos unos pequeños movimientos hacia los lados para que se guíen las puntas. Hay que mirar el conector desde diferentes perspectivas para asegurarnos que las puntas llegaron hasta arriba de nuestro conector. Ya por último hay que colocar el conector en la ranura correspondiente de nuestra pinza y presionar con fuerza. Para la otra punta hacemos exactamente lo mismo. La configuración de colores tiene que ser la misma que escogimos en el otro extremo del cable. Ya por último, si nos queremos asegurar que el ponchado se hizo correctamente, colocamos nuestro cable en nuestro probador. Si los probadores prenden con la misma secuencia de 100 pares, significa que nuestro cable se hizo correctamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!